Esta temporada viene cargada de historias personales, sí, y de héroes, héroes a pie de calle. Y, por supuesto, toda la actualidad de la región de Murcia, sí. Esto que suena es Consolation Prize, premio de consolación de Oran Yus. Corría el año 82 cuando... ¡Hombre, me duele Jiménez! ¡Hola, Santos Martínez! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido ese verano? Bueno, traigo una serie de acontecimientos que contamos. Un momento. ¿Qué decías, Noelia? Te contaba que traigo una serie de acontecimientos para contarte. ¿Qué te parece si me los cuentas en la radio? Venga, vamos. Bueno, y para relajarnos un poco, ¿qué tal ha ido tu verano, Yanez, con esa? Buenas tardes, Mónica López. ¿Cómo estás? Pues mi verano podríamos decir que ha ido bastante bien. Me he tenido que quedar aquí en Murcia y aunque la ciudad estaba un poco vacía y hacía un poquito de calor, he disfrutado, la verdad que sí. Y tú, Blanca Pérez de Tudela, ¿cómo te ha ido este maravilloso verano? Bueno, muy buenas tardes. Estaba en la redacción. Podio retomar, gracias a Dios, la conexión y le tenemos al teléfono. Gracias, Daniel. Es el momento de saludar a la voz de la radio. Hola, Julio. Muy buenas. José, ya dan 15 veces este mes. Necesito descansar. Bueno, pues la última, te lo prometo. Solo la última. Deja que podamos escucharos otra vez tu voz. Venga. Estás escuchando Ron Radio. Salrín. Gracias. 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 ¿Vale?